Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de FITMAN POWER. Hoy tenemos con nosotros a Sheila Mulero de Nutriestrategic en Instagram que nos va a hablar sobre las conductas compensatorias. A veces nos hinchamos a comer y por la noche dices pues hoy no ceno igual tiene hambre y está dejando de cenar. O dices hoy voy a hacer ayuno de 24 horas porque mañana voy a salir a comer hamburguesas con mis amigos. Pero ¿cuándo una conducta de este tipo resulta saludable y cuándo no? Porque al final siempre se está hablando de equilibrio pero ¿qué es realmente el equilibrio? Pues sobre esto nos va a hablar desde el punto de vista psicológico sobre todo nuestra amiga Sheila. Así que dentro vídeo. Y no sé cómo vamos de tiempo. ¿Vas bien? Sí. Vale, pues vamos a pasar a un último bloque que tampoco creo que sea muy largo sobre la compensación de las comidas que al final hemos visto que es otra de las cosas que se suelen ver en los trastornos de la conducta alimentaria de forma bastante común que a lo mejor te da un atracón y luego lo compensas con ayuno, con tres horas de cardio o vomitando como has dicho antes. Entonces ya hemos visto cómo muchas veces se terminan compensando. Pero está claro que, por ejemplo, en el caso de vomitar o de no comer durante tres días es algo malo. Pero parece que a lo mejor hacer ejercicio o el ayuno parece que no está tan claro cuándo pasa de ser bueno a ser malo. Entonces, ¿en algún caso tiene sentido una compensación? Para mí, de hecho, la compensación mantiene el problema de que tengas un atracón. Es decir, si yo compenso como forma de canalizar esa culpa o amortiguar esa culpa que siento por haberme pasado en exceso, haber tenido ese descontrol, al compensar con todo eso es como que a nivel mental, bueno, pues ya no ha pasado. Entonces ya no ha pasado, no pasa nada, no atiendo a cuál ha sido el motivo o la raíz del problema y vuelvo a caer en la misma, ¿no? Y al final es un círculo vicioso. Entonces, bajo mi experiencia, siempre que sea como forma de compensación, desde esa intención, intencionalidad clara, ¿no? Va a mantener el problema y no lo va a solventar en ningún caso. Vale, entonces ya da igual que haga ayuno, que haga mucho ejercicio, que una compensación nunca es buena. Vale, pero ahora, otro caso es, yo sé, por ejemplo que esta noche voy a salir a cenas con mis amigos y nos vamos a comer una hamburguesa, por poner algo. Y entonces yo digo, vale, pues ahora al mediodía, en vez de comer como siempre como a lo mejor arroz con carne y verduras, pues voy a quitar el arroz por bajar un poco las calorías y voy a comer pollo y una crema de verduras. Y ya está, y ya comeré por la noche lo que tenga que comer libre. Entonces, puede que esto no sea tan malo. Entonces, ¿en qué punto se pasa de una compensación que puede ser dañina para ti a algo que sea lo que se conoce como equilibrio en realidad? Vale, es que claro, la cosa está en esa percepción de esa comida, ¿no? Tanto de la noche como la del mediodía. Es decir, si yo en el mediodía me quito el arroz porque son calorías, de ahí ya estoy distorsionando la realidad. El arroz no son calorías, todo son calorías y el problema es que si empezamos a verlo todo como calorías se vuelven en nuestra contra y empezamos a temer a la comida, ¿no? La comida es comida. Y yo puedo hacerme ese arroz con pollo y con verduras igualmente y comer hasta sentirme saciado, sin más, y por la noche lo mismo. Que entran ahí factores culturales de, ah, claro, es que no me voy a dejar la hamburguesa que ya la he pagado o que tal o que cual o que vamos a pagar entre todas estas cosas, ¿no? Pero la cosa está en, come en función de lo que necesites en cada momento. No te pongas tú mismo los límites antes porque solo eso ya a nivel mental ya pasa factura después porque tú a lo mejor simplemente por el hecho de quitarle el arroz a mediodía, luego por la noche vas a comer más porque has estado generando, ¿no? Y predisponiendo a tu mente, has estado, has estado marcando bien el camino para que llegue a que por la noche tenga tal ansiedad que se coma, no la hamburguesa que se iba a comer en un principio, sino la hamburguesa, la patata, lo que se han dejado los otros y encima pido unos nachos y pido el postre. ¿No? Y dos Coca-Cola. En vez de decir, bueno, pues bueno, ya veré, ¿no? Yo ahora como normal, ¿cuánta hambre tengo? ¿No? En función de mis necesidades, como y por la noche lo mismo. Y si quieres, por ejemplo, pues no me voy a andar porque me quedan dos horas para quedar con mis amigos, pues ya me espero, pues bueno. Pero ya no desde la posición de, no me ahorro las calorías para luego porque si no tal y porque si no mañana voy a tener que, ¿no? Ahí está ese factor mental, cuánto tiempo le dedicas a calcular y qué te genera pensar en eso. Yo creo que ahí también está uno de los factores clave para ver si es ya peligroso o saludable o no. Vale, pero por ejemplo, estoy muy de acuerdo con lo que dices de que al final depende de tu percepción de las cosas. Pero si en lugar de, por ejemplo, decirte, a lo mejor yo los martes suelo comer arroz y en vez de comer arroz este día voy a comer hasta sentirme saciado pero otra cosa que no sea arroz y que vaya a suponerme que compense un poquito el exceso que voy a tener en la cena. En este caso, ¿consideras que también es una compensación negativa? Porque al final estoy comiendo hasta sentirme saciado. Bueno, sí, yo creo que la cosa es que si tú lo vives de forma, en paz, por decir una manera, no te genera en ti unas condiciones de sensación de, ostras, tengo que calcularlo, no sé qué, o no vaya a ser, qué tal, qué cual. ¿Cómo lo vives tú? Esa compensación, ¿no? Entre comillas. Porque también puedes elegir, ¿no? Pues hoy me hago un revueltito de claras y no sé qué y tal y así, pues algo más ligero y tal, pero no pensando en calorías, calcular tal, que luego no sé qué voy a tener mucha hambre y me voy a pasar y no sé qué. ¿Cuánto tiempo le dedicas a ese pensamiento? Si es algo, te sale algo natural, decir, pues mira, pues hoy en vez de comer arroz me como un buen plato de verduras y me como mi pollo y mi yogur y tan ancho y ya está, y no te genera más malestar ni más condicionamiento mental, no lo veo, no veo que sea nada malo, ¿no? Entre comillas. Porque no te genera ninguna sensación desagradable, ¿sí? En cuanto empiezas a vivirlo, como desde esa posición de cálculo, de control, ¿no? De prohibición, de limitación, ahí es cuando... ¡Ay, cuidado! De lo que decíamos antes, para tener el premio esta noche, ahora me tengo que castigar. Si lo percibes como un castigo es cuando es malo, en resumen, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Vale.